Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Alcampo y como ya os habéis dado cuenta, han empezado las ofertas de toda un euro. Hay muchísimos productos que merecen la pena, sobre todo estoy hablando de productos de alimentación, de buenas marcas, vienen en formato normal y cuestan solamente un euro. Y yo creo que este año han traído muchos productos salados, no tanto dulce como otros años. También podéis encontrar productos dulces como chocolate, galletas, cereales y cositas así, pero hay más productos salados. Y además yo personalmente he visto muchos productos que merecen la pena. Creo que las ofertas empezaron el día 29 o 30 de abril, no estoy segura, más o menos un día más atrás, más adelante, ¿no? Y suelen estar durante 21 días, según que Alcampo, según los productos que tengan y según si se venden más rápido o lo que sea. Y bueno, también en algunos Alcampos hay más productos, hay más artículos de bazar y en otros menos. Eso ya depende según, no sé, la zona o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las ofertas de toda un euro, creo que hay muchos productos que realmente merecen la pena y nada, nos vemos en el próximo vídeo, muy interesante, si te ha gustado suscríbete, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. Os espero a todos, gracias, chao chao.